La comunidad indígena de Rey Currey, ubicada en Buenos Aires de Punta Arenas, está lista para celebrar su edición número 30 del Festival Cultural Indígena Currey Yimba 2023, una actividad que permitirá destacar los valores culturales de este poblado de origen boruca. Para este 2023, el festival se desarrolla bajo el lema Vivamos Nuestra Cultura, fortaleciendo la identidad como símbolo de pertenencia, con el fin de resaltar la importancia de la colectividad comunitaria como fortaleza en su diario vivir. Rey Currey es una comunidad indígena cuyo legado ancestral es motivo de orgullo y su identidad lo asumen como recurso de resistencia a través de los tiempos. Gran parte de la organización de este festival recae sobre la misma comunidad, que aporta múltiples expresiones propias de su identidad cultural, tales como exposiciones sobre gastronomía local, arte indígena, legado arqueológico, uso de plantas medicinales, presentaciones artísticas, arquitectura tradicional, música tradicional en vivo, diálogos en lengua boruca, entre otras acciones, según informó la Asociación de Desarrollo Indígena Local. La conservación de los valores culturales ha sido un elemento vital en los modos de vida de los pueblos indígenas. Su fortalecimiento permite a la población local preservar la esencia de su propia historia. Para el viernes 27 de octubre, la apertura del festival está a cargo de los docentes del Circuito 11, con los centros educativos que residen dentro del territorio indígena Yimbacá, y se tiene programada una serie de actividades para compartir con las familias y visitantes, además presentaciones artísticas y culturales, narraciones sobre la historia local, poesía indígena, modos de vida, costumbres, tradiciones, anécdotas, así como el disfrute de comidas y bebidas tradicionales. Para el sábado 29 de octubre, los comités y grupos organizados a nivel local tienen preparados sus exposiciones, talleres, concursos tradicionales, presentaciones artísticas y culturales, de los cuales podrán conocer todas las personas que se acerquen a la comunidad. Todas las actividades de este festival se realizarán en el Salón Comunal desde las 9 de la mañana y se extienden durante todo el día. Son completamente gratuitas y abiertas al público. La organización estima que recibirá a más de 400 personas. También recomienda a los visitantes vestir ropa ligera y cómoda para participar de las actividades. Breakthrough se ubica a 32 kilómetros al sureste de Buenos Aires de Pontarenas, sobre la Ruta 2 Interamericana Sur.